Seguimos rascándonos el cerebro después del anuncio de Nintendo Labo, pero vámonos con esto que es Atomics News Por si no tenías suficiente Goku en tu vida, anunciaron un nuevo juego de Dragon Ball Z, querido ARG ¿Qué? Sí El juego en cuestión se llama Dragon Ball Z X Keepers Y desgraciadamente no es lo que estás esperando porque es un pinche juego para navegador El título fue anunciado a través de la revista B-Jump, esta que siempre saca cosas de Dragon Ball Y se trata de una especie de juego cooperativo de 4 contra 4 en el que te vas a unir con otros amigos para luchar contra diferentes enemigos Tiene algunos elementos de RPG, pero la explicación es como tan clara, ni siquiera tenemos video todavía Se ve bastante extraño la verdad, pero pues habrá que ver, ¿no? Al final a ver qué muestran Para los japoneses el juego estará llegando en primavera de este mismo año Evidentemente para Occidente todavía no hay fecha, querido ARG ¿Qué vamos a hacer, güey? Yo no sé Y si eres de los que sigue creyendo que Marvel es el futuro del cine, te tenemos una buena noticia El día de hoy se anunció la ventana de lanzamiento de Guardians of the Galaxy Vol. 3 Ya tan rápido Sí, ya tan rápido, este... Yo creo que nadie se estaba así como preguntando tanto cuándo iba a salir Pero James Gunn, el director de las últimas dos cintas a través de su cuenta de Twitter Nos informó que será en 2020 cuando esta tercera parte de... ¿Cómo se llama? Este... Ay, el actor... El actor de Guardians, güey Chris Pratt Chris Pratt, Chris Pratt Este, que Chris Pratt y el luchador Batista, güey, que también sale en Blade Runner, que está increíble Regresarán a la pantalla grande Si no quieres esperar hasta el 2020, recuerda que el... ¿Es este año? Infinity War Así es Recuerda que este año Infinity War se lanza en cines y también van a salir estos dudes Ahí con Bradley Cooper y Vin Diesel Este... No sé cómo se llame la señora esta verde Como era de esperarse, God of War tendrá una edición súper especial La cadena GameStop de Estados Unidos confirmó que el nuevo God of War para Play 4 tendrá una edición súper especial Llamada God of War Mason Stone Edition La cual traerá... Esto sí lo voy a leer, porque son como 20 mil cosas, güey, que no me voy a aprender nunca, güey Entonces... Va a traer una copia física del juego, evidentemente, en un steelbook Una figura de 23 centímetros de Kratos y Atreus Dos pequeñas escult... Dos pequeñas esculturas de 5 centímetros de los hermanos... ¿Me lo estás leyendo? A ver, va otra vez Dos pequeñas esculturas de 5 centímetros de los hermanos Uldra Una litografía de mapa en tela Un anillo mazón de piedra Un llavero con la cabeza parlante de Mimir Que es como Mormir, ¿no? De Audi, como dice Mormir Dos figurillas de caballo y troll Y obvio, varios DLCs Que van desde armas hasta nuevas barbas para créditos raw El precio de esta edición es de 150 dólares Que en conversión directa vienen siendo como 3 mil pesos O sea, aquí en México va a costar como 8 mil pesos Y saldrá el mismo día del juego, que todavía no sabemos exactamente cuándo será Si será en marzo, si será en verano... Si algún día llegará Y porque nadie lo pidió, parece que hay nuevo Fable en camino Surgió un reporte en Eurogamer en el que se citan diferentes fuentes Las cuales aseguran que Playground Games Estos británicos que hacen Forza Horizon Qué extraño, güey Están haciendo un nuevo Fable ¿What? Esto claro después de que Lionhead de Peter Molyneux Mejor conocido como el farsante número uno del medio Tuviera que cerrar después de la porquería esa que iba a hacer de Legends Se veía asquerosa esa mierda Es importante mencionar que además de que Lionhead ya había dicho que crease Fable 4 Playground ha dicho que está trabajando en otro juego que no es de carreras Ojalá no sea Fable, no mami También se diste que este Fable sería la respuesta a Horizon Zero Dawn por parte de Microsoft Estos de Microsoft son unos pillos, güey Abreo The Wild, ¿no? Me imagino que también hay respuesta Ya, basta de burlarlo Y la nota por la que le diste click a este video Nintendo presentó Nintendo Labo para el Nintendo Switch A mí me encantó, la neta Bueno, vamos por partes Nintendo Labo no es un juego como tal Más bien es como una nueva plataforma Es básicamente como si Lego se conociera con Nintendo Para crear una loca idea basada en cartones Sí, así como lo escuchaste Son cartones de 70, 80 dólares Con un juego, claro pues, pero Lo curioso aquí es que cada uno de estos kits va a aprovechar las bondades del Nintendo Switch Es decir, el HD Rumble Y por supuesto las capacidades de movilidad y touchscreen del Nintendo Switch De la tablet esta de medio pelo que amamos tanto Para el próximo 20 de abril, que es el día en el que sale Nintendo Labo de manera oficial Tendremos disponibles dos kits El primero es el Variety Kit que costará 69 dólares Este trae diferentes jueguitos o diferentes modelos a armar Como una motito, un piano, etc. Y el otro es el Robot Kit que cuesta 79 dólares Este básicamente es en el que se convirtió No sé si se acuerdan del Project Giant Robot de Miyamoto Que presentó hace Hace ya como 3 años, me parece, en un E3 Básicamente en esto se convirtió Haces un robot y te lo pones, güey O sea, a ver ¿Qué más quieres eso en la vida, güey? De cartón De cartón, por supuesto Me emociona Para complementar también tenemos un kit de personalización Que trae stickers y pinturitas y todo así Para que te quede bien bonito todos tus modelos Y ese cuesta 10 dólares Lo que encuentras en la farmacia Eso, pero a 10 dólares Pero trae stickers de Mario No mami Según la página, el objetivo de Nintendo Labo Es incentivar la imaginación de los niños Y pues no tan niños, ¿no? Como acá Como sea, si quieres más información De todo este nuevo proyecto de Nintendo Acude a Atomix.vg O checa el video especial que le hicimos En el que te explicamos absolutamente Todo lo que sabemos de este nuevo proyecto Estas fueron las noticias más importantes del miércoles Recuerda suscribirte Darle like al video Por supuesto, contanos en los comentarios ¿Qué te pareció Nintendo Labo? A mí me parece otra vez Nintendo super original Y con ideas locas Yo soy Defa Nos seguimos viendo aquí en Nintendomics.vg ¡Bye! ¿Qué te pareció? ¡Gracias!